Hola, bienvenidos al webnario de lanzamiento del informe Contabilidad Ambiental. Soy Mateus Couto y soy oficial de programas de UNEP WCMS y hoy es un gusto y una satisfacción estar aquí reunidos para lanzar a este informe que aborda las cuentas económicas y ambientales y el rol de las auditorías sobre biodiversidad, medioambiente y sostenibilidad. Deseo que todos estén bien. En el evento de hoy tendremos tres partes, una mesa de apertura con tres charlas y luego después dos presentaciones sobre los temas del webnario y una sección de preguntas y respuestas. Este evento se está grabando y estará disponible en los canales de YouTube para su consulta después del evento y se está traduciendo al inglés y al español. Hoy tendremos las presentaciones en su mayoría en portugués y una de ellas en inglés. Así que espero que puedan utilizar a la traducción simultánea que ofrecemos a través de Zoom. Hay una barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla donde se puede elegir el idioma de su preferencia. Este evento tiene promoción del programa de medioambiente de las Naciones Unidas, el PNUMA, en colaboración con el Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial de PNUMA, que es el UNEP-WCMC. Tenemos colaboración con el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y auspicios de la cooperación alemana para el desarrollo sostenible a través de GIZ. Se trata de una iniciativa que se lleva a cabo en el marco del proyecto regional de fortalecimiento del control externo en el área ambiental realizado por GIZ con apoyo del Ministerio Federal de Cooperación para el Desarrollo Económico de Alemania, el BMZ. Bueno, ya tenemos más de un centenar de participantes y es con alegría que quiero darle inicio a la mesa de apertura. Hoy, durante las presentaciones, los participantes podrán traer sus preguntas y comentarios y para esto tenemos dos opciones de interacción. Cuando quieran hacer una pregunta dirigida a los conferenciantes pueden hacer clic en el icono Q&A, que es preguntas y respuestas en inglés, o una interacción con los participantes a través del chat. Bueno, entonces ahora pasando a la mesa de apertura, es un gran placer que me gustaría invitar a Juan Bello, quien es un alto funcionario del programa de biodiversidad y ecosistemas en América Latina y el Caribe. Juan hará su presentación en inglés, así que les pido a los que prefieran la traducción que elijan el idioma para escuchar la conferencia. Juan, gracias por juntarse a nosotros. Usted tiene la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros y el escenario es todo tuyo. Gracias, Mateus. Estoy muy feliz, de verdad, de estar aquí por parte del programa ambiental de las Naciones Unidas. En primer lugar, quisiera saludar a los expertos que estarán con nosotros en esta tarde, en este webinar. Primero, a Gaines Brueggemann, que es el director de diversidad, bosques y clima. Jorgunison, también secretario de control externo en agricultura y ambiente. Braulio Díaz, profesor querido de la Universidad de Brasilia y ejecutivo anterior, secretario ejecutivo general del Comité de Diversidad y también del Centro de Monitoreo de las Especies. También Raquel Haga, que también está con nosotros. En diciembre pasado, las Naciones Unidas y Antonio Gutiérrez, el secretario general, dijeron que la biodiversidad tiene que hacer la naturaleza con la paz, tiene que hacer las paces con la naturaleza para entrar al siglo XXI. La cuestión es que estamos enfrentando una crisis global. La pérdida de ecosistemas y la variación de la biodiversidad ha llevado a extinciones terribles. Nunca vimos esto antes. Nuestra sociedad, nuestra economía, depende mucho de la naturaleza. Ofrece agua, aire, comida, todo lo que comemos viene de la naturaleza. Así que anticipándose al framework de biodiversidad del 2020, se le pide a las organizaciones que hagan la fundación de nuestras economías centradas en el desarrollo de este tipo de planeación y entrar en una nueva era en que vamos a encontrar todos estos desafíos de frente y vamos a poder alcanzar el desarrollo sostenible en esta causa de la visión de vivir en armonía con la naturaleza también. El secretario general y su panel general sobre sustentabilidad global en el 2012 ya concluía que el modelo actual económico está llevándonos inexorablemente a los límites de los recursos de nuestro sistema. Para poder reversar esta tendencia, todos los legisladores, todos los dueños de empresas y todas las demás personas tienen que tener también un trabajo entendiendo los beneficios, entendiendo también la posibilidad de tener buenos trabajos. Así que es importante desarrollar este tipo de trabajo todo el tiempo. El sistema de las cuentas nacionales es una forma de organizar las actividades de forma que podamos seguir las políticas de un país, pero también se ha reconocido mucho que hay una serie de degradaciones de la naturaleza y de los recursos naturales que están asociados a las consecuencias que ya conocemos todos. Para los legisladores, los beneficios y la naturaleza deberían evitar el conflicto, deberían también ser parte de lo que ocurre dentro de un país, dentro de una nación. La riqueza y los ecosistemas no deberían luchar. Si todos los ecosistemas desaparecen o si algún ecosistema desaparece, vamos a afectar seriamente la naturaleza y la forma en que obtenemos recursos de ella, junto con la economía. Nosotros queremos apuntarle a esta deficiencia, básicamente haciendo una contabilidad ambiental, pensando que la información ambiental y la contabilidad ambiental sean conceptos comunes. Como resultado de nuestra colaboración entre el Centro de Monitoreo de la Conservación Ambiental, el Tribunal Federal de las Cuentas en Brasil y el GXED, también estamos lanzando entonces el reporte de contabilidad ambiental. Y el papel que tenemos en la auditoría de la biodiversidad y también de otros sistemas y otras cuestiones importantes. Esto nos trae una visión general, también bastante resumida, para entender cómo está el Caribe y Latinoamérica en estos sentidos y cómo podemos trabajar también en las posibles salidas. Así que hay que pensar en las diversidades biológicas, también en la agenda para el desarrollo sostenible. Tenemos un papel importantísimo en la protección de la naturaleza precisamente por auditar las políticas de implementación y tener también impactos positivos o negativos sobre el ambiente. Las auditorías coordinadas en áreas protegidas están trabajando también con el apoyo de GXED. Son un caso fantástico que permite mostrar cómo somos defectivos como instituciones en el sentido de proveer buenas informaciones para mejorar las políticas nacionales y contribuir también a los acuerdos nacionales y multilaterales. Nosotros aquí en la UNI creemos mucho en el control, en los grupos de control, también en todo el apoyo del GIS y esperamos que este reporte que se está presentando hoy sea un paso inicial para una colaboración mucho mejor entre nuestras organizaciones. Espero que todo el mundo le guste este seminario y que se queden con nosotros esta tarde también participando de la manera más interactiva posible. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias por estas consideraciones. Es un tiempo, es un momento muy oportuno para el lanzamiento de este reporte, como tú lo dices. Vuelvo entonces a mi lengua, al portugués. Le pido a la mesa que nos muestre la diapositiva en español para poder elegir el idioma. Parece que algunas personas están con algunas dificultades, ¿no? Y no se ha podido hacer el cambio de idioma. A ver si nos funciona. Si se puede, de repente. Uno, dos, prueba de español. Sí, bueno. Las personas que hablan español, hagan el clic en la interpretación en la baja inferior. Pueden optar por la lengua española. Bien, ahora dando secuencia. Bueno, siguiendo entonces en idioma portugués. Los próximos ponentes todos van a hablar en portugués. Así que para quien habla portugués. Estaremos. Perdón, la próxima será en español. Para quien habla en portugués. Pueden hacer clic en interpretación y seleccionar el idioma que quieran o apagar la traducción. Espero que quien está hablando en español o escuchando en español me pueda aquí seguir escuchando. Sí, muy obrigado, Augusto. Bueno, Augusto, seguimos entonces. Siguiendo entonces aquí a la abertura, es una satisfacción enorme invitar al secretario de Medio Ambiente y Agricultura, Hugo Chulson. Por favor, Hugo. Por favor. Hola, Mateus, hola a todos. Es un placer estar aquí en el día de hoy hablando en nombre del Tribunal de Cuentas del Gobierno Federal y de la Comisión Técnica del Medio Ambiente también. Creo que la palabra clave para quien nos escucha es colaboración. Yo soy Hugo Chulson y hablo desde dos perspectivas. Voy juntándome aquí a un esfuerzo grande que es la creación y la elaboración de un estudio técnico y un estudio temático muy relevante. El TCU, para quien no conoce, es un organismo que se encarga de asesorar al Congreso en lo que se refiere a asuntos de políticas públicas, de la eficiencia de esas políticas. Como le dijo Juan, somos una entidad fiscalizadora superior y hacemos parte de una organización en Latinoamérica y en Caribe que se llama OLACEFS. Esta organización, OLACEFS, tiene una comisión técnica en el medio ambiente y la TCU está como presidente en ese momento. Así que hoy se llama Contema, ¿no? Hoy hablamos en nombre de Contema y en nombre del TCU aquí de Brasil y queremos comenzar agradeciendo a este estudio elaborado por el Centro de la Conservación Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es un estudio importantísimo que también ayudó la cooperación alemana en la JIZ. Le agradezco a los participantes, a Mateus, a Juan y a Ains Brugman, también Raquel Agra y a Braulio Díaz, que nos celebran con su presencia. Bueno, con el asunto de hoy es importante decir que las cuotas económicas ambientales tienen una relevancia sin igual en el desarrollo sostenible porque buscan complementar los activos ambientales y los servicios de los ecosistemas, así como incluirlos en la economía y en las políticas públicas. El asunto de las cuentas ambientales ha sido muy destacado en diferentes acuerdos internacionales, como por ejemplo la convención en la ACDB y también los objetivos del desarrollo sostenible de la ODS, como ya se citó anteriormente. A veces en Brasil ya también podemos inclusive mencionar esta ley de 2017 que establece el producto interno verde, se llama, que será divulgado anualmente y calcula el producto interno bruto que se llama IBGE. Como he dicho, el instituto es el IBGE y genera este producto interno verde. Hoy por hoy no se controla tanto ese tipo de elementos, pero quiero traerles una experiencia reciente que trajo de forma paralela a esa temática. Es una auditoría en áreas específicas y protegidas, un trabajo coordinado por nuestra organización y que tuvo la participación de 17 países de Latinoamérica y del Caribe. Además, tuvimos a Portugal y España también involucrados. Esos trabajos conjuntos van a ser lanzados pronto y sé que muchos de los que están aquí en el día de hoy participaron activamente en ese trabajo y ya dejo mi agradecimiento en ese sentido. Para nuestro trabajo de hoy, el estudio que lanzó el PNUMA creo que contribuye significativamente a los organismos de control para que podamos también a partir de ellos en trabajos futuros tratar este asunto y de la relevancia que él tiene para las políticas públicas. En este sentido, como se mencionó hoy, el estudio estará disponible en tres idiomas para que se use por parte de auditores y auditoras en diferentes partes del mundo. Como presidente de la CONTEMA, es importante decir que reconocemos la relevancia estratégica de las alianzas estratégicas e institucionales como la que tenemos con PNUMA aquí. Y también reconocemos los resultados alcanzados. Terminando esta primera parte, yo quisiera dejar un par de cosas destacadas. El primer punto, el medio ambiente es reconocido como un patrimonio ambiental y por lo tanto debe ser bien administrado no solamente por el Estado, sino por la propia sociedad. El punto dos, estamos presenciando un cambio de paradigma en la medida en que las entidades y los fiscalizadores superiores entienden el medio ambiente como un activo, como un recurso y que tiene un valor importantísimo y que puede cuantificarse y valorarse. Todo este contexto que les cuento permite o permitirá una planeación más integrada y una ejecución mejor de las políticas, una ejecución más coordinada de esas políticas, específicamente aquellas que abordan los asuntos transversales como es la cuestión del medio ambiente. Concluyendo mi intervención, quiero agradecerle el esfuerzo a todos los que han creído que la palabra cooperación tiene resultados importantes. De hecho, se dice mucho que juntos somos más fuertes. La palabra que yo quiero decir es que juntos somos mejores, no tanto más fuertes, sino que cada institución con su experiencia, con sus papeles, contando con el apoyo de la sociedad civil, entre más amplio sea el conjunto de apoyadores, más o mejor será el trabajo, ¿no? Sean políticas públicas o no. Bueno, gracias Mateus, gracias a todos que han estado aquí en este evento. Es una gran satisfacción recibirlos aquí. Muchas gracias a Hugo Chudison por sus palabras de apertura. En nombre de PENUMA, te quiero decir que estamos muy contentos con esta colaboración. Esperamos que este sea el inicio de una colaboración duradera. Para empezar, entonces, quisiera invitar al director del programa de biodiversidad, bosques y clima, el señor Jens Bergman, de GIS. Le damos la palabra al señor Bruggemann. Muchísimas gracias, Mateus. Para mí es un honor poder participar hoy en este seminario virtual y en esta apertura. Quisiera darle la bienvenida a todos los participantes y a todas las participantes y además saludar a la coordinadora de PENUMA aquí en Brasil. También saludar a los colegas Mateus, a Juan Bello, coordinador de biodiversidad del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A nuestro amigo Hugo Chudison, un gran aliado, secretario de TCU. Y además a los presentadores Raquel Agra, quien está en el centro de monitoreo en Cambridge del PENUMA, y al profesor Braulio Díaz, con quien hemos trabajado ya por varios años en temas de cooperación. Siguiendo un poco la misma línea de las intervenciones de Juan y Hugo, como bien lo dijo Hugo, hay un lema nuevo, un nuevo lema para el trabajo de GIS. Y esto es lo que yo les quiero proponer a mis colegas de GIS. Juntos somos más fuertes, juntos somos mejores. GIS, la cooperación técnica del gobierno alemán, está muy involucrado en fortalecer esta cooperación. Para así obtener resultados. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo, que está además financiando el proyecto para el fortalecimiento del control en el área ambiental, como es el caso de las OLACEF, como también otros proyectos que se están llevando a cabo en Brasil, en el área ambiental. Yo lidero estas áreas, estos trabajos para la protección del medio ambiente, medio ambiente, trabajando específicamente con diferentes ministerios sectoriales. Además, contamos con la comisión. Tenemos una comisión del Ministerio del Medio Ambiente de Alemania. Tenemos una iniciativa para proteger el clima. Además de tener proyectos para temas de cambio climático, tenemos una área en la que se proponen proyectos para proteger el medio ambiente. Así que es muy interesante que este tema, como lo es las cuentas ambientales, que es el tema que será el caso de nuestra discusión hoy, es algo que está vigente. Desde el momento en que Brasil fue la sede de la conferencia de los tres convenios de la ONU, entre ellos el Convenio de la Biodiversidad Biológica, hace ya varios años en Río de Janeiro, Brasil ha sido siempre un gran actor de Latinoamérica y del mundo todo en el ámbito que tiene que ver con defender estos temas internacionales relacionados al medio ambiente. Es muy importante que estas ideas, estos sistemas de contabilidad ambiental que permiten cuantificar y atribuir valores a los inventarios de activos ambientales y a los sistemas de los ecosistemas, son temas muy importantes, como bien dijeron Juan y Hugo, para que podamos así tener una visión más amplia. Queda claro que el bien común, la naturaleza con la que contamos, en muchas ocasiones está sufriendo intervenciones como es el caso de intervenciones públicas y muchas veces se hacen privatizaciones en las que se aprovechan estas áreas y como resultado se disminuye el valor de un patrimonio un patrimonio que pertenece al país, a los pueblos y al mundo. Son muchos los retos que debemos sortear para ver y evaluar esas políticas públicas para que así incluyamos un costo e incluyamos las ganancias que representa mantener el medio ambiente intacto y así evitar pérdidas del patrimonio, no solo nacional, sino internacional. Muchas veces estas políticas públicas se organizan de manera sectorial y no siempre hay una coordinación en los países de estas políticas con base en la agenda del 2030 de la ONU, sino que existen unos planes sectoriales y es aquí donde el papel de las FS es un papel relevante para poder analizar así las políticas públicas, teniendo en cuenta varios ejes para así poder identificar de qué manera las políticas públicas pueden provocar resultados indeseados. Yo creo que la cooperación alemana ha trabajado bastante en la mejora de la implementación de los sistemas de cuentas económicas ambientales, algo que se ha hecho por varios años con proyectos globales. En el caso de Brasil, tenemos proyectos locales y ha habido discusiones sobre la contribución de las cuentas ambientales de temas como agua, bosques y energía para políticas públicas sectoriales y para la planificación estratégica del gobierno brasileño. Dicha colaboración es muy importante, como también lo es la cooperación que hemos tenido en los últimos cinco años con una alianza regional con el Tribunal de Cuentas de la Unión y las OLACEFS para promover y fortalecer la calidad de las auditorías ambientales. Yo estoy muy contento de que hoy contemos con esta publicación y que hoy tengamos la posibilidad de conocer más a fondo sobre este tema gracias a las presentaciones que harán el profesor Baulio Díaz y Raquel y espero que esta publicación y además esta alianza pueda tener un impacto para todos ustedes para que así se pueda llevar a cabo un trabajo oportuno. Les deseo éxitos. Sin antes agradecerles su participación, le agradezco al director del programa Levin Ramírez y a quienes programaron este seminario junto con los colegas de TCU y PNUMA y todos aquellos que están involucrados en este proyecto. Una vez, muchas gracias. Una vez más, muchas gracias. Muchísimas gracias, James. es importante reconocer el apoyo que hemos recibido de ustedes, de la GIS y estamos muy agradecidos porque ustedes hayan posibilitado que tengamos acceso a este estudio, a este informe y esperamos que este sea el inicio de una colaboración duradera en una área como lo es este tema. Muy bien, vamos a seguir ahora con nuestra sesión. Vamos a iniciar con las presentaciones de los informes. Para ello, le daremos la palabra a Raquel Agra primero para luego darle la palabra al profesor Braulio Díaz quien hará comentarios sobre la implementación de las cuentas y otros temas asociados a la biodiversidad. Quiero recordarle a todos que ustedes tienen la posibilidad de hacer preguntas y para eso los invito a utilizar la herramienta que existe en la parte inferior de su barra. Hay dos maneras en las que pueden enviar sus preguntas. Vamos a responder algunas de las preguntas durante la discusión después de las presentaciones y habrán otras preguntas dependiendo de la cantidad de preguntas que recibamos. Serán respondidas por escrito a través del chat. Quiero recordarles que esta presentación se está grabando y estará a disposición de ustedes en el canal de YouTube de PNUMA también en el canal de YouTube de TCU de las OLASEF y de GIZ. Así que ustedes tienen la posibilidad de invitar a otros tantos a que puedan también ver esta presentación. muy bien quiero invitar entonces a Raquel Agra para hacer su presentación quien es la oficial del programa de PNUMA para WCMC Raquel es la oficial de programas desde junio de 2020 que apoya la promoción conjunta de las agendas y es doctora de biología de la Universidad de Aveiro y tiene una maestría de ecología de la Universidad de Coimbra tiene experiencia en el área de medio ambiente con el enfoque en biodiversidad servicios ecosistémicos cambios de clima cambios climáticos y políticas públicas para el cambio sustentable y ha trabajado en la planificación y el desarrollo entre 2002 y 2020 trabajó en Brasil con el tema medio ambiente en el sector público y durante seis años en la cooperación alemana para el desarrollo sustentable GIZ en la implementación de un proyecto con un equipo local trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente y otros asociados en este proyecto entre otras cosas fue la responsable por la coordinación de sus componentes para la integración de la biodiversidad en la toma de decisión no solo pública sino privada incluyendo el apoyo a IBGE y a otras instituciones que tienen que ver con el desarrollo de las cuentas ambientales de Brasil de acuerdo con las metodologías y estándares estadísticos internacionales para Raquel hemos reservado 35 minutos para su presentación muchísimas gracias Mateos gracias a quienes están con nosotros el día de hoy quiero saludar de manera muy especial a la mesa de apertura a Juan Bello y a los otros colegas que están aquí con nosotros para mí es un placer estar aquí y además tener la oportunidad de discutir este tema como lo es las cuentas económicas ambientales y ver el avance y el progreso que se ha logrado en Brasil y además en Latinoamérica y el Caribe para mí fue un placer haber trabajado en este tema en alianza con el Ministerio del Medio Ambiente y con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística y otros tantos aliados en un proyecto local para mí es ahora un placer también un año después de haber salido de la cooperación técnica y estar trabajando en el centro para el monitoreo tener la posibilidad de darle continuidad a este tema y poder tener una vez más la oportunidad de trabajar con colegas en Brasil muy bien quisiera ahora empezar compartiendo mi pantalla quisiera saber si pueden ver mi pantalla pregunta la oradora muy bien antes que nada quiero agradecerle a los organizadores de este evento este fue un trabajo de cooperación y de equipo que ocurrió en un plazo de tiempo corto quisiera recalcar que este fue un trabajo que no lo hice solo yo sino la infos y Rodrigo Canzola del centro de monitoreo y conservación de la biodiversidad y además quiero agradecer a los revisores marcio selva de penuma y adriano del tribunal de cuentas de la unión a través de pablo quiero agradecerle al equipo de tcu por su disponibilidad y el apoyo que me ofrecieron durante el desarrollo de este trabajo muy bien voy a presentar el informe voy además a hablar un poco de la problemática ambiental y donde las cuentas económicas ambientales se encajan voy a presentar conceptos y metodologías asociados a estas cuentas ambientales mostrar el avance en latinoamérica en el caribe de la producción de estas cuentas económicas ambientales una actualización de estas cuentas económicas ambientales y por último voy a hablar sobre el potencial de uso en las auditorías ambientales las sociedades dependen del ambiente y de los recursos naturales la naturaleza por medio de sus ecosistemas ofrece un conjunto de bienes y de contribuciones que hemos denominado servicios ecosistémicos la regulación la naturaleza ofrece también alimento materia prima como lo es el agua todas estas contribuciones de la naturaleza contribuyen para sustentar la economía la actividad económica y el bienestar humano aquí hay algunas informaciones que obtuve de algunos informes muestran esta relación de dependencia que existe entre la economía y el bienestar humano con relación a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos 75% de las principales cosechas agrícolas que representan un tercio de la producción global de alimentos dependen de los polinizadores más de 2 mil millones de personas dependen de combustible de madera para atender sus necesidades de energía primaria en los últimos años ha habido un aumento exponencial en el uso de los recursos naturales y ha habido una degradación de los ecosistemas por un exceso de exploración o por otro tipo de impacto de impacto hoy este es uno de los más grandes retos que la humanidad y la sociedad enfrentan hay un informe de la biodiversidad que se lanzó a principios de este año de 2021 en el que se refuerza esta idea una idea que ya se había presentado en el pasado en otros informes como lo fue el informe elaborado hace unos años en el que precisamente se habla sobre este crecimiento económico y cómo tenemos que pensar en que estamos poniendo en riesgo las bases de la sociedad humana así que lo que tenemos hoy desde el punto de vista de degradación ambiental tenemos el riesgo de extinción de un millón de especies tenemos 178 millones de bosques perdidos en los últimos 30 años un área que corresponde a un país y 85% del área de manglares que ya se perdieron todo esto trae consecuencias para la economía y para las personas también el bienestar de 3.200 millones de personas ya ha sido impactado por la degradación ambiental la pérdida de servicios ecosistémicos representa hoy 10% del PIB anual global y más de un billón de dólares de pérdida por año es lo que se estima que está asociado a las pandemias y obviamente hay un ejemplo muy claro sobre el impacto que estamos sufriendo con esta pandemia impacto social económico y ambiental por COVID-19 Juan Bel de ello habló precisamente sobre este tema el reconocimiento internacional que vemos de la sociedad civil y de la cooperación internacional también existe este reconocimiento de esta dependencia y de la necesidad de trabajar en este tema de la recuperación del medio ambiente aquí vemos un gráfico en el que vemos los objetivos de ODS hay un informe que mencionó Juan Bello del PENUMA que fue publicado a principios de este año making peace with nature en esta pirámide se muestra como el medio ambiente es la base para el desarrollo económico y social y de qué manera los ODS están asociados a la naturaleza todos los otros objetivos de ODS tienen que ver con producción y consumo también y el bienestar en el servicio de reconocimiento internacional somos responsables también por comprometer sin 80% de las metas como ustedes pueden ver para poder revertir esta trayectoria uno de los caminos es darla a formuladores de políticas públicas de empresas el acceso a la información consistente sobre el medio ambiente saber qué está pasando los beneficios que la naturaleza le trae a los pueblos para que se puedan también incluir esos elementos en la toma de decisiones porque aquello que no es favorable que no es medido pues no se nota la crisis ambiental en parte se asocia al hecho de que se haya considerado otro tipo de valores apenas económicos para poder medir nuestro éxito como sociedad si hay que contribuir o mejor dicho hay que incluir la contribución de la naturaleza al bienestar humano la contabilidad ambiental se ha desarrollado para poder trabajar en esas necesidades y esas identificaciones vean aquí un poquito las metodologías asociadas a la contabilidad ambiental hay sistemas de cuentas ambientales que es una estructura que se usa para presentar la generación distribución y la renta de cada uno de los países viene evolucionando desde la década del 50 y pensando en esos sistemas de cuentas podemos producir varios indicadores de origen económico como por ejemplo el producto interno bruto podemos también identificar el desempeño de la economía y hacer algún tipo de comparaciones como es un sistema estandarizado y sigue las combinaciones nacionales de las diferentes naciones de las Naciones Unidas puedo compararlo como les digo puedo también mirar cómo está yo puedo también ver que el sistema de cuentas nacionales puede fallar puede de repente fallar porque no tiene en cuenta las implicaciones de la degradación ambiental no tenemos en cuenta esto como países y eso es muy serio y las consecuencias también de las políticas públicas hace que podamos tener un entendimiento un poco equivocado de por qué esos beneficios parece que son gratuitos y parece que se pueden usar y abusar y degradar en un proceso de crecimiento económico y la verdad es que no es así eso lleva a pérdidas permanentes de riqueza y el desaparecimiento y la deterioración de recursos naturales y por eso en ese contexto surge la contabilidad ambiental para poder complementar el sistema de cuentas nacionales y corregir ese tipo de problemas asociados a la invisibilidad del capital natural la contabilidad ambiental tiene como objetivo entonces es ir también trabajando en los recursos naturales pensando en los bienes en los servicios que están allí dentro de lo que llamamos recursos naturales y la riqueza generada por las diferentes economías la contabilidad ambiental conecta la contabilidad al medio ambiente nos ayuda a entender mejor esas relaciones apoya también ¿no? la formulación de políticas más sostenibles permite definir objetivos también nos deja tener políticas integradas y fuera de eso mejora el producto interno bruto para poder hacer esa producción de esas fuentes tenemos otros sistemas como el CSA como se le conoce el System of Environmental Economic Accounting y allí se hace una contabilidad en términos físicos inventarios flujos y también en términos monetarios haciendo un manejo entre la conexión de la generación de riqueza con el uso de esos recursos en el 2020 de acuerdo con información de la Dirección de Servicios Económicos Ambientales de las Naciones Unidas más de 90 países ya están produciendo cuentas económicas ambientales aplica conceptos estructuras principios contables del sistema de cuentas nacionales y ahora son consistentes con el sistema de cuentas nacionales para poder hacer esos datos comparables el sistema de cuentas económicas ambientales está compuesto de dos partes tenemos un marco central que se llama el CSA Framework y fue adoptado por la ONU como siendo el principal estándar internacional para la contabilidad económica y ambiental en el 2002 y también la idea era ver cómo los recursos como agua energía madera etcétera se usan en la producción y consumo en la economía junto con la contaminación resultante de la explotación de estos recursos y que entra al medio ambiente en la forma de residuos de cualquiera de estas industrias las interacciones entre los naturales y la economía van mucho más allá también del simple uso de la utilización de esos recursos naturales y para poder complementar el marco central los sistemas de cuentas económicas ambientales las cuentas experimentales y los sistemas ha sido un marco muy importante que se estableció en el 2014 y de forma sorprendente un mes antes el 5 de marzo del 2021 la comisión de estadísticas de las Naciones Unidas aprueba las cuentas de ecosistemas también como un estándar de estadístico internacional así que a partir de este momento la contabilidad de los ecosistemas ya se reconoce de la misma forma y con el mismo peso que el marco central como un estándar estadístico internacional trayendo más seguridad para que los países puedan calcular sus cuentas y sus ecosistemas ¿no? ahora se permite también entender los ecosistemas así identifican los flujos de los servicios ecosistémicos que entran entonces a tener actividad económica y otras actividades generadas a partir de esto aquí les quise mostrar un poquito la línea ambiental ese marco esas directrices que se han producido ¿no? a partir de lo que se dijo en las Naciones Unidas y que tiene que ver un poquito con el desarrollo que ha venido ocurriendo desde 2012 como lo pueden notar aquí en el marco central la estructura también del marco central los principales elementos el marco central desde la perspectiva de cuentas ambientales es una estructura conceptual contable que trabaja con diferentes módulos de contabilidad en un proyecto o en un sistema de tablas y cuadros y permite describir las interacciones entre el ambiente y la economía y con eso orientar el desarrollo de indicadores comparables ese sistema entonces incluye la parte del medio ambiente ¿no? esos flujos como los stocks de madera de agua lo que sea los flujos que ocurren en la economía también el ambiente las entradas que el ambiente recibe la economía por ejemplo emisiones de la agricultura agua contaminación y también las cuestiones de la protección de la de algunos recursos ambientales que también entran como sistema económico aquí un ejemplo para Brasil Brasil publicó por primera vez sus cuentas económicas ambientales de agua usando el marco central en el 2018 trayendo el resultado de las cuentas para el periodo entre el 2013 al 2015 y dos años después en el 2020 Brasil presenta el segundo ejercicio de las cuentas económicas ambientales de agua en un ejercicio que es hecho por el IBGE junto con el ADA y también presenta los periodos el periodo para 2013 a 2017 ¿no? ANA que es la Agencia Nacional de Agua y aquí ustedes pueden ver un ejemplo esquemático que nos trae la información de los flujos de agua y que nos muestra también por ejemplo la línea azul un flujo de agua del medio ambiente para la economía ¿no? pensando en servicios para familias las líneas amarillas conteadas también nos muestran el flujo entre las actividades económicas distribución de para las familias para el agua para el alcantarillado para las actividades económicas y luego tenemos también los flujos de agua de la economía para el medio ambiente ahora ¿ok? por ejemplo como hay aguas residuales que van llegando a diferentes tratamientos de alcantarillados en números en el 2017 vean hubo 3.700 metros 3.700 metros cuadrados el consumo total de agua menos el agua que reúntaron el medio ambiente fue 229 mil hectómetros cúbicos perdón no son metros sino hectómetros y los responsables en el sector de economía por ese consumo de agua fue el sector de la agricultura y también acuicultura y silvicultura fíjense que interesante aquí las cuentas económicas ambientales de agua en Brasil ya trayendo resultados importantes aquí de las cuentas híbridas que combinan las cuentas mostrando la combinación entre el consumo y el uso por actividad económica para el año de 2017 y que muestra que el sector de agricultura y silvicultura pesca también fue de hecho el que más usó agua para la producción de riqueza en Brasil si se compara con la economía de otras actividades así que otras cosas que también nos trae el IBGE y la ANA fíjense que tenemos diferentes indicadores entre el consumo y el uso para industrias extractivas en la serie temporal de 2013 al 2017 tenemos industrias de transformación y construcción o sea en el mismo sector podemos ver que hubo definitivamente una eficiencia en el consumo de agua para poder producir la misma cantidad de riqueza entre el 2013 y el 2017 así que son cuentas que se han producido en el país aprovechando ya las ideas del marco central viendo las estructuras de las cuentas de los ecosistemas fíjense cómo funcionan las cuentas aquí proponen la descripción del medio ambiente en términos activos para los sistemas para poder generar información especializada sobre el ecosistema y el primer paso es determinar la dimensión espacial y la dimensión funcional y esas tareas se identifican en las cuentas económicas ambientales como las cuentas de extensión como las cuentas de condición también pensando en la dimensión funcional la gama de servicios también ecosistémicos que se ofrecen es bien importante que permiten también entrar en la dimensión de la economía y de la sociedad contribuyendo para las actividades de producción y consumo y podemos ver también de la economía al medio ambiente hay diferentes áreas que son de impacto fíjense aquí las tenemos tenemos las presiones ambientales los servicios ecosistémicos también tenemos los activos producidos esto mejora la extensión y también mejora la condición de los ecosistemas una de las características de las cuentas de los ecosistemas es que tienen un abordaje especial ya que los beneficios que están en los ecosistemas dependen inherentemente de donde ocurre ese ecosistema y la localización entonces de los activos y de los ecosistemas es muy importante junto con algunos elementos específicos de cada ambiente el sistema de cuentas económicas y las cuentas de ecosistemas son básicamente cinco cuentas principales cuenta de extensión de ecosistemas físicas que es el área principal de los activos de los ecosistemas por tipo de ecosistema en un área específica que es el área de contabilidad del ecosistema puede ser en una cuenca hidrográfica en periodo contable etcétera también también tenemos las cuentas de condición de activos de ecosistemas que registran la condición de los activos de ecosistemas a lo largo de los periodos contables trayendo información sobre la capacidad y la integridad de los ecosistemas para ofrecer servicios ecosistémicos luego tenemos las cuentas de flujo de servicios ecosistémicos tanto físicas y monetarias que van a registrar el ofrecimiento de servicios ecosistemas por parte de los activos de los ecosistemas y también el uso de esos servicios por unidades de economía incluyendo familias empresas gobiernos y luego tenemos las cuentas de stock y de flujos de activos de ecosistemas que son monetarias y los cambios en esos sistemas en términos monetarios y eso incluye la contabilidad de degradación de los ecosistemas y su mejoría también a través de acciones de restauración ecológica y buenas prácticas ambientales también tenemos un ejemplo para Brasil bien interesante el ejemplo del cálculo de las notificaciones de las de las extensiones de los ecosistemas el IBGE pensando en los proyectos de la Unión Europea produjeron también las primeras cuentas de extensión de los ecosistemas fíjense aquí una serie temporal del 2000 al 2018 y analizan entonces la extensión de las áreas naturales en el territorio nacional para ese periodo de tiempo y allí se adoptó como reporte ambiental los biomas brasileños que tenemos que tenemos de la Amazonas y de lo que llamamos aquí cerrado que son los biomas terrestres básicamente que tenemos en Brasil y podemos ver no hasta aquí todos los biomas pero muchos biomas terrestres tuvieron un saldo positivo entre el 2010 y el 2018 y una pérdida total también grande allí que se nota de cerca de 500.000 kilómetros cuadrados en áreas naturales que se perdieron en ese periodo y también ustedes pueden ver las áreas antropizadas fíjense para los biomas del Amazonas ocurrieron también bastante y para los biomas del cerrado y en términos relativos para las pampas también tenemos un indicador que es el indicador de intensidad de cambio de uso de la tierra y fíjense que entre el 2000 y el 2018 podemos ver ya las áreas de país donde ocurren los principales proyectos o procesos de convulsión digamos y de uso de la tierra ese indicador calculado a partir de las de las cuentas de extensión cambia entre 1 a 3 siendo 1 lo que se refiere a los cambios de baja intensidad y también el 3 a los cambios más intensos y el gráfico muestra que sumando las diferentes contribuciones y los diferentes cambios que ocurrieron muestra que entre el 2016 y el 2018 hubo casi 8 mil kilómetros cuadrados de cambio en Brasil lo que corresponde a 1% del territorio nacional y viendo aquí las barras también con el color naranja oscuro que corresponden al índice de intensidad 3 podemos ver que lo que corresponde áreas de vegetación natural campestre o florestal se transformaron en clases de uso antrópico o sea indica una actividad agropecuaria intensa sobre casi 16 mil kilómetros cuadrados de las áreas naturales del país otro ejemplo de cuentas de condición de ecosistemas interesante es el caso de Guatemala en donde las áreas de contabilidad del ecosistema no fueron para el índice nacional pero sí para las áreas producidas y para los corredores ecológicos del país en las áreas protegidas también y vemos algunas áreas productivas por tipo de ecosistema para el 2001 y el 2014 no para entre el 2001 y el 2014 y ven que hay pruebas o pérdidas florestales perdón que ocurren en el bosque básicamente tipos de bosque y para selva tropical selva húmeda tropical e inclusive también representa casi 90% de las pérdidas principales en áreas protegidas también lo que es bastante grave ¿no? y Guatemala hizo ese cálculo también pensando en los corredores ecológicos entrando ahora en lo que se refiere al progreso de la contabilidad ambiental en Brasil y los demás países de Latinoamérica y el Caribe la contabilidad ambiental en América Latina y en el Caribe ha asumido una gran relevancia y está relacionado al hecho de que la región abriga la principal biodiversidad biológica del planeta y también son países megadiversos entonces los países en su conjunto han demostrado un interés creciente en producir cuentas económicas ambientales y en el 2002 vimos también esa iniciativa latino-caribeña para el ALC sino que es un buen trabajo para poder apoyar en la generación de capacidades y poder mejorar también el conocimiento y permiten también tener un buen desarrollo ambiental en la región la tabla nos trae entonces países que están en proceso de desarrollo del CEA países también que tienen el interés y otros que no tienen el CEA ustedes pueden ver la división de las naciones estadísticas aquí del 2018 complementada con el Banco Mundial y podemos ver que por lo menos en estos países de la región ya se producen algunas cuentas económicas ambientales ya sea con la implementación oficial o apenas con experiencias piloto y los países que están aquí como es el caso de Brasil o México Colombia Costa Rica Ecuador Chile Guatemala están aquí destacados por presentar un alto nivel de institucionalización de los programas y de las cuentas ambientales este es un ejemplo de qué manera las cuentas están siendo implementadas en los diferentes países están siendo implementadas utilizando el marco central y se han utilizado para agua madera productos florestales no madereros minerales y pescado también hay un grupo restringido de países que también han desarrollado las cuentas para ecosistemas como es el caso de Colombia tiene cuentas de ecosistemas nacionales y lo han aplicado para orinoquía en el caso de Guatemala como lo presenté hace un rato la cuenta la cuenta de condición de ecosistemas están utilizando indicadores enfocados en bosques y áreas protegidas pero también han creado otras cuentas de ecosistemas en el caso de Costa Rica cuentas experimentales de ecosistemas para el territorio nacional pasando a Brasil como lo dije hace un rato cuentas de extensión de ecosistemas que fueron publicadas el año pasado y se publicaron el año pasado también cuentas para especies amenazadas hay otras cuentas que se están haciendo también como es el caso del proyecto piloto para la cuenca hidrográfica de Río Grande en el caso de Perú hay cuentas para la región de San Martín es un proyecto apoyado por una cooperación internacional en el caso de México que es uno de los países pioneros en la producción de las cuentas fue el primer país en el contexto de la región a producir las cuentas económicas ambientales y ha producido varias cuentas de ecosistemas y tenemos también a Chile y a Uruguay pasemos ahora a la utilización de la contabilidad ambiental en políticas públicas y además quiero mostrar algunos ejemplos de la región el sistema SCEA ha apoyado los indicadores de varios acuerdos internacionales algo que ya se mencionó durante la apertura el papel del SCEA en el apoyo fue algo que se trabajó desde 2019 hay un informe en el que se identificó el potencial de estas cuentas económicas ambientales para apoyar el cálculo de 34 de los 147 indicadores de las metas Aichi y de 21 de los 230 indicadores de las metas del ODS Sistema SCEA puede también apoyar a los países para desarrollar indicadores claves como es el caso de estrategias nacionales para la planificación de la biodiversidad conocidas en inglés como NBSAP y también este tema se describe en la agenda 2030 y también en el contexto en el cual se le da la importancia a la SCEA como una herramienta para integrar la biodiversidad en los procesos de la planeación nacional así que esto ya se ha reconocido y es la meta 15.9 de las ODS esto permite realmente pensar en las políticas de desarrollo y permite análisis integrado de las políticas públicas de desarrollo sustentable aquí podemos ver algunos ejemplos de algunos de los países de la región en el caso de Brasil vemos las cuentas económicas ambientales como ellas han permitido el monitoreo de indicadores de ODS 6 especialmente para la meta 6.4 que tiene que ver con la eficiencia del uso del agua toda la discusión sobre las cuentas económicas ambientales ha sido liderado por el IBGE y ha permitido que Brasil en 2017 publicase la ley del producto interno verde y muestra aquí la perspectiva de calcular este indicador agregado que complementa el PIB y que tiene en cuenta el patrimonio ecológico nacional esto necesitamos reglamentarlo y también discusión pública política que se ha llevado a cabo sobre el potencial de la utilización de las cuentas económicas ambientales para agua bosques y energía en el contexto de las políticas sectoriales y políticas estratégicas brasileñas que quedan tres minutos tres muy bien gracias voy entonces a hablar más rápido aquí podemos ver el ejemplo de Costa Rica cuentas de energía de agua y de bosques que contribuyeron con varias políticas sectoriales además contribuyeron con algunos indicadores para los objetivos de desarrollo sustentable y en un nivel más estratégico para las políticas de planificación nacional para el caso de México las cuentas de ecosistemas en este caso la cuenta de la condición de agua permite tener indicadores que son utilizados por la comisión nacional del monitoreo de los cuerpos de agua todas las cuentas han sido implementadas dentro del marco central y que han sido utilizadas para utilizar el producto interno bruto ecológico del país también hay otros instrumentos de política para los cuales las cuentas han sido utilizadas ahora pasemos al potencial de uso de la continuidad ambiental en este tema desde 2010 Intosay a través del grupo de trabajo de las auditorías ambientales describió en 2010 el papel que la contabilidad ambiental podría tener en el contexto de las auditorías en 2010 el marco central era un estándar que aún se estaba desarrollando este informe entonces que vamos a presentar hoy es una oportunidad de colocar todo ese contexto del desarrollo del framework y de las cuentas económicas ambientales que se inició desde 2010 y ver lo que se ha logrado hasta ahora y también podemos ver el progreso que todos los países han tenido en este contexto este informe muestra las opciones para las entidades fiscalizadoras superiores con relación a la utilización de las cuentas su potencial de uso no solo en las auditorías de biodiversidad cambio de clima sino también en otros temas dentro de la biodiversidad es importante su importancia y los beneficios que ofrece al desarrollo es algo que se recalca por muchas entidades FES que han realizado auditorías sobre la biodiversidad se muestran entonces 133 informes que ya fueron realizados por las EFS y hay varios puntos en los cuales se muestra cómo estas cuentas pueden ayudar en estas auditorías de la biodiversidad queda claro que podemos obtener información sobre los inventarios su extensión su condición y tenemos cuentas físicas donde podemos tener información sobre los recursos individualizados el apoyo en la evaluación de la eficacia económica de diferentes políticas ambientales y su adopción de soluciones basadas en la naturaleza en las cuentas podemos ver la contribución de estos beneficios ecosistémicos como es el caso de las soluciones basadas en la naturaleza si pensamos en el tema físico y monetario vemos el apoyo en la evaluación del desempeño de las políticas para la prevención de los impactos ambientales por medio de las cuentas y ecosistemas ofrecen una visión sobre la pérdida del hábitat la degradación del ecosistema a través de las cuentas también y también se puede tener información sobre la el exceso de exploración de los recursos ya lo dije hace un rato el apoyo que esto ofrece en la evaluación del alcance de las metas nacionales de la biodiversidad con relación al cambio del clima tenemos cuentas de extensión que puede ayudar en la evaluación del desempeño de enfoques basados en ecosistemas en el contexto de la mitigación de los cambios climáticos tenemos la cuenta temática del inventario de carbono aquí tenemos el inventario global de carbón carbono y podemos así tener una amplia gama de indicadores para apoyar estas auditorías con relación a este tema tenemos cuenta de emisiones atmosféricas que tiene que ver con la generación de emisiones de gases efecto invernadero tenemos aquí información sobre tendencias para poder ver el desempeño de diferentes medidas que se podrían utilizar para mitigar los efectos de los gases efecto invernadero también hay un grupo creado por la comisión económica que identificó 39 indicadores asociados a los cambios climáticos que podrían ser utilizados también la agenda 2030 el SCEA puede apoyar la generación de una serie de indicadores cuadro de indicadores globales que son específicamente ODS 6 13 14 y 15 las cuentas económicas ambientales pueden también apoyar un abordaje holístico e integrado para auditar la agenda y los objetivos del desarrollo sostenible también pueden ofrecer datos y métricas para informar guiar y evaluar el avance de los gobiernos en lo que se refiere a la planeación integrada pensando siempre en el desarrollo sustentable esto se hizo a través de las cuentas de flujos del marco central que muestran la intensidad del uso de los recursos naturales por parte de los diferentes sectores económicos o también a través de las cuentas de emisiones que muestran la intensidad de las emisiones asociadas al aumento de la actividad en ciertos sectores económicos aquí algunos ejemplos adicionales para áreas como es el caso la gestión de residuos también tenemos una tabla por ejemplo donde se ve la producción de residuos sólidos por origen y tipo si pensamos en eficiencia energética y energía renovable hay indicadores para apoyar el cálculo del ODS que tiene que ver con el número 7.2.1 de los ODS el uso de tierra y prácticas de gestión de tierra en la perspectiva ambiental gracias a la información de estas cuentas de ecosistemas podemos ver los cambios de uso de la tierra y el impacto y la condición de los ecosistemas y también la capacidad de ofrecer sistemas ecosistémicos además de otros tantos ejemplos como es el caso de poder reducir el riesgo de desastres gracias a las cuentas de servicios ecosistémicos aquí podemos reducir los riesgos de desastres por ejemplo el control de inundaciones e incendios cuentas de extensión que pueden permitir rastrear tendencias de integridad ecológica y tener así una visión sobre los riesgos de superar ciertos puntos de inflexión ambiental la implementación de acuerdos ambientales multilaterales ya fueron mencionados el apoyo que podemos dar para la agenda 2030 para la agenda de la convención de cambios climáticos y también si pensamos en aguas residuales podemos tener información sobre aguas residuales y así poder hacer el monitoreo del indicador o de ese 6.3.1 para terminar quisiera hablar sobre la manera en que las EFS pueden también ser una palanca para el desarrollo de las SCEA en los diferentes países existe un potencial de cooperación fuerte la cooperación es fuerte y ese potencial para estas EFS para que puedan cooperar con las instituciones productoras de cuentas en los diferentes países institutos nacionales de estadística o en otros países los bancos centrales o ya sea los ministerios sectoriales también existe amplia experiencia técnica que las EFS tienen en diferentes temas que están asociados a la auditoría ambiental y pueden tener un papel de apoyar en el desarrollo de estas cuentas y existe el potencial también de que estas cuentas sean un marco y existe un campo de oportunidad para las EFS apoyar la implementación nacional de las cuentas de ecosistemas y estar allí para acompañar el progreso en dirección al desarrollo sustentable y al crecimiento verde muy bien les pido disculpas por haberme excedido en el tiempo que me había sido concedido y agradecerles una vez más por su atención gracias Raquel este sin duda es un tema que exige mucho tiempo para que se pueda explicar le agradecemos por haber presentado el informe quiero recordarle a todos que esta presentación se está grabando ustedes podrán tener acceso en el futuro a través de los canales de youtube de penuma del tcu de las olas y del giz quisiera ahora invitarlos a que interactúen a través de la opción preguntas y respuestas cuestión en answers ya estamos respondiendo algunas de las preguntas que hemos recibido y durante el debate vamos a seleccionar algunas de las preguntas que estaremos discutiendo desafortunadamente no vamos a poder responder todas las preguntas sin embargo el equipo aquí de apoyo está respondiendo varias de estas preguntas de manera escrita quiero agradecerle a Marcio a Adriano y a Hugo que ya respondieron algunas de las preguntas que hemos recibido a través de la opción preguntas y respuestas muy bien para seguir con nuestra agenda quiero invitar al doctor al profesor Braulio Díaz y trabaja desde el 82 como profesor asociado del departamento de ecología de la Universidad de Brasilia él enseña a estudiantes de posgrado y realiza investigaciones sobre bio geografía ecología de los insectos políticas de conservación de la biodiversidad conservación del bioma del cerrado y la interfaz entre la ciencia y la política él ocupó varios cargos en el gobierno brasileño incluso director de investigación del IBAMA desde 1991 a 1993 director de conservación de biodiversidad del 93 al 96 y secretario nacional entre 2010 y 2012 Braulio actúa como secretario ejecutivo de la convención de las naciones unidas sobre biodiversidad biológica desde 2012 al 2017 y jugó allí un papel importante en la promoción y la implementación del plan estratégico para la biodiversidad desde 2011 a 2020 en 2018 recibió el premio nacional de biodiversidad del ministerio de medio ambiente muy bien Braulio muchísimas gracias por estar aquí con nosotros te cedo la palabra tienes para tu intervención entre 20 y 25 minutos muchísimas gracias 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 Mateos y buenas tardes para todos para mí es un placer estar aquí con ustedes y participar de este evento voy a hacer algunos comentarios sobre la importancia de las cuentas ambientales y del trabajo de los órganos de auditoría y déjame ver si carrego aquí la presentación pronto pronto entonces yo voy a empezar ilustrando rapidamente Voy a empezar hablando de tres países, China, Estados Unidos y Brasil, que han tenido un histórico de degradar su capital natural a lo largo de los años. Aquí podemos ver el este de China que estaba cubierto de bosques y la parte central occidente cubierta de campos. A la derecha podemos ver la evolución de este proceso de conversión de bosques en áreas agrícolas. Hace mil años, China ya había agotado la mayor parte de sus bosques nativos y estaba explorando bosques cercanos a Himalayas. Y eso ocurrió en 1200, 1300 después de Cristo. Aquí vemos un gráfico reciente de reducción de bosques en China desde 1700 a los días de hoy. Este es un proceso que aún continúa a pesar de que este proceso en China sea ya tan antiguo. En este mapa se muestra la situación de los bosques originales o nativos en los Estados Unidos en 1620, cuando en aquel momento empezó la colonización en los Estados Unidos en una escala mayor. Aquí estamos hablando de bosques primarios que ocupaban prácticamente todo el este de los Estados Unidos y las áreas montañosas en las montañas montañas rocosas en el oeste. A la derecha, a la derecha, en la parte superior vemos la situación de los bosques en 1850 y en 1920 y pueden ver que Estados Unidos ya tenía prácticamente. Prácticamente no tenía bosques, solo tenía un poquito en el extremo sur y en algunas áreas montañosas en el oeste. Aquí ustedes pueden ver la situación remalescente del bosque atlántico. Aquí ya perdimos la mayor parte de ese bosque, más del 70% ya se eliminó, lo que sobró está muy fragmentado. Y dentro de este bosque tenemos los famosos bosques de Araucaria, que ocupaban algo como 180 mil kilómetros cuadrados y hoy tenemos 7% más o menos de ellas, siendo que la mayor parte de lo que sobró es bosque secundario. Aquí está la situación más reciente para el Amazonas. Ustedes conocen esa gráfica de la izquierda de los números anuales de deforestación. Brasil, el campeón mundial de deforestación, respondiendo por más o menos un tercio de toda la deforestación en el mundo. Y aquí vean la situación en toda la región amazónica, no solamente Brasil, sino también los otros países amazónicos, mostrando que la mayor parte de este tipo de problema se concentra en Brasil. No tenemos apenas la pérdida de las selvas y de los bosques, sino que el capital natural también. Grandes pérdidas de stock de pesca. El principal stock de pesca era el stock de sardina en la costa sur y suroeste de Brasil. Y esa gráfica aquí muestra entonces la captura actual de sardina en Brasil, que hoy es menos de un cuarto de lo que se capturaba en 1970. Y eso debido a la sobrepesca, al exceso de pesca que no permite la renovación del stock. La consecuencia de ese fenómeno también en todo el mundo ha sido básicamente el crecimiento del número de especies extintas en el mundo. Ustedes pueden ver aquí en islas oceánicas hasta el momento. Y aquí a la derecha vean el índice de las listas rojas de especies amenazadas de la red list index. Las cicadasias, por ejemplo, ya están en una situación básicamente condenada y sigue habiendo una decadencia en esta situación. Y en años recientes, asociado también al calentamiento global, un gran número de especies de corales también se desaparecen a cada día más. Ese número ha aumentado mucho en los últimos años. La consecuencia de esa pérdida de biodiversidad. Quisiera apenas darles un ejemplo sobre eso, sobre los servicios ecosistémicos de la polinización. Dos años atrás, por ejemplo, Brasil publicó, liderado por la plataforma brasileña de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. Y la red de, que es una red de estudios de interacción de plantas y colonizadores, hay un reporte sobre la situación de la polinización en la agricultura brasileña. Y aquí ustedes pueden ver los diferentes grupos de organismos que promueven la polinización en la agricultura brasileña. Mostrando que las abejas responden por la mayor parte de esa polinización en la agricultura brasileña, casi 80%. Pero hay murciélagos, picaflores, colibríes, moscas, cucarrones, avispas. Ese gráfico de la izquierda ya nos muestra que una tercera parte de estas plantas que se cultivan en Brasil dependen totalmente de la polinización animal. Si no hay polinización animal, no hay producción de frutas. Un cuarto de las plantas cultivadas en Brasil tienen alta dependencia. O sea, si no hay polinización, las frutas no se producen. A veces son frutas pequeñas, deformadas. Eso muestra el nivel de dependencia, ¿no? Y también viendo de nuevo aquí la gran contribución de las abejas otra vez. Quería mostrarles aquí el mapa que nos evidencia las localidades en Brasil. Menos mal, hemos tenido muchos estudios en Brasil y gracias a esos estudios que vienen aumentando en los últimos años. Pueden ver el número de publicaciones científicas aquí de polinización en Brasil. El gráfico aquí en la derecha muestra que ese estudio, esa evaluación calcula que la polinización animal contribuye a 43 mil millones de reales por año de beneficios para los agricultores brasileños. Me parece significativo la contribución de ese servicio. Ahora, cuando hay exceso de uso de agrotóxicos, exceso de deforestación, perdemos los polinizadores, también la producción agrícola cae y eso amenaza la seguridad alimenticia de la población. Esta tendencia de la destrucción de la naturaleza ha sido bien documentada en décadas recientes. Aquí ustedes pueden ver dos libros clásicos de Jared Diamond. El primero de ellos trata sobre la cuestión de armas, gérmenes y metal. Y el título es El destino de la sociedad humana. Y el otro libro que se llama Colapso. Y el subtítulo es Cómo las sociedades eligen fracasar o sobrevivir. Mostrando que las sociedades humanas en el colapso, los colapsos pasados, se debió a malas decisiones sobre su capital natural. Esta es una caricatura que me encanta, ¿no? Me parece increíble. Tenemos una juventud preocupada, ¿no? Esta chica aquí a la izquierda hablando de los verdaderos problemas ambientales. Y los otros ahí practicando, ¿no? El negacionismo de la ciencia. O diciendo que Dios nos va a salvar a todos. Y otros inclusive que todos nos vamos a morir de cualquier manera. Así que, ¿para qué importarle esto, no? Esos problemas han sido muy bien estudiados y el origen del agotamiento de este tipo de discusiones es la tragedia de los bienes comunes. Un ejemplo es lo que dijo Hardin, Garrett Hardin, un artículo en el 68 en la revista Science. Y también en el 2009 la economista Eleanor Ostrom, que se llevó el premio Nobel de Economía con sus trabajos mostrando cómo evitar la tragedia de los bienes comunes. Y la solución es relativamente sencilla. Lo difícil es hacerlo. La solución se llama buena gobernanza o buen gobierna. Tenemos que estimular y tenemos también que ayudar a la implementación de la buena gobernanza y también en todos los países y en todas las regiones sobre los recursos naturales. Para poder defender los intereses colectivos. Me gusta mucho el libro de Steve Binker, también de la Universidad de Harvard, publicado en el 2018 y ya traducido en ese mismo año para el portugués con el título El Nuevo Iluminismo. Me gusta el subtítulo. En defensa de la razón, de la ciencia y del humanismo. Desgraciadamente, eso no es lo que se ve mucho por aquí. Ni con la COVID, ni con lo que ocurre aquí en Brasil normalmente. Y lo que Steve Binker nos hace pensar es que gracias a la mejoría de la educación de la población, gracias a los avances de la ciencia y gracias a la tecnología, a los sistemas de gobierno con más democracia y con mejor comunicación entre la empresa libre y todo lo demás. Lo que viene ocurriendo es que ha habido mejoras importantes en diferentes aspectos relevantes para el bienestar de las poblaciones humanas, inclusive en la cuestión ambiental. Claro que esas mejorías no ocurren uniformemente en todos los países del mundo, pero muestra que esas mejorías son posibles. Pero llamo la atención a un hecho y es que esto no viene del cielo. Esas mejorías ocurren porque hay buena gobiernanza, hay buen uso de la ciencia y existe también una mejor educación de la población, avances de la ciencia y todo lo demás. Hemos tenido varios reportes de manera reciente en la situación del medio ambiente aquí en Brasil y en el mundo. En el 2019, en mayo, se lanzó, por ejemplo, la primera evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos que fue producido por el IPBS, que es el panel intergubernamental de la interfaz ciencia y política para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ¿no? Y la conclusión de ese reporte, por desgracia, es que en general, a nivel global, estamos perdiendo buena parte de nuestro capital natural. 75% de la superficie terrestre ya se ha alterado bastante, 66% de los mares están pasando por fuertes impactos acumulativos, 85% del área de pantanales en el mundo ya se perdieron, las tasas de deforestación siguen muy fuertes, ya perdimos la mitad de todos los bosques del mundo. Y también, en términos recientes, hay los corales, ¿no?, que se vienen perdiendo y las poblaciones de animales vertebrados también se han perdido bastante. Aquí ustedes pueden ver, no voy a intentar reproducir ese infográfico, pero desafía, pues, todo lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? Bueno, me gustaría llamar la atención a todos ustedes, yo creo que esa gráfica es clara, es un estudio sobre los límites planetarios de la sostenibilidad, mostrando que la humanidad, debido a la super explotación de los recursos de la tierra y el exceso de contaminación de las aguas, del aire, del suelo, estamos comenzando ya a rebasar los límites de la sustentabilidad en diferentes partes del mundo. Eso ya lo hemos rebasado en diferentes lugares, el nitrógeno que se usa como abono en la agricultura, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. Y son los tres problemas, ¿no? Ya hay evidencias de que en varias escalas geográficas ya no, ya acabamos con el planeta en los límites seguros. ¿No? Este reporte es súper importante de la FAO, ¿no? Sobre el estado de la biodiversidad para la comida y la agricultura en todo el mundo. Y aquí el sector agrícola, que es el sector que más destruye la biodiversidad en el mundo, reconoce que el sector agrícola depende totalmente de la biodiversidad y no se puede hacer nada en agricultura sin recursos genéticos, sin recursos, fertilidad, biodiversidad, sin polinización, sin control biológico de plagas, etc. Anualmente, tenemos el reporte o los reportes publicados por el Foro Económico Global en enero de cada año, mostrando también, recientemente ahora, ¿no? Evaluaciones de riesgo percibidos por el sector económico, mostrando una percepción creciente de que los principales riesgos en los últimos años son los riesgos ambientales. Entonces, para enfrentar esta agenda, en la Convención sobre Biodiversidad y Diversidad Biológica, en la última década desarrollamos un conjunto de 20 metas de biodiversidad, que son las famosas metas de Aichi, ¿no? Las cuatro primeras se relacionan a causas finales de pérdida de biodiversidad. La segunda línea son las causas directas de la falta de biodiversidad, como la superpesca, la deforestación. Después tenemos las metas de conservación. Después tenemos las metas de ampliación de los beneficios generados por la biodiversidad para el bienestar humano. Y finalmente, metas referentes a los medios de implementación. Y hay una buena correlación entre las metas de Aichi y los objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS, como son conocidos, el 14 y el 15, sobre océanos y sobre vida terrestre. El ODS 6, sobre agua limpia. El 2, sobre seguridad alimenticia y agricultura sostenible. Y también el 11, sobre ciudades sostenibles. Y el 12, sobre sistemas de producción y consumo responsable. Hay una buena correlación también que quiero explicar entre los ODS que se esperan aquí con los objetivos de Aichi. Termino entonces resumiendo apenas con la evaluación de la implementación de estas 20 metas de Aichi en la última década. Y les recuerdo, como ya se mencionó, que estamos en un momento ahora negociando la nueva estrategia de biodiversidad con metas actualizadas que deben comenzar a implementarse a partir del próximo año, después de su aprobación en la 15 de la CDB. Ok, esos son los datos del quinto reporte del panorama global de la biodiversidad, conocido como GBO5 en inglés, ¿no? Y se usan un montón de fotos, de información, de cosas importantísimas. Y ese es un resumen. Ok, cada una de las metas de Aichi y aquí usando los colores en azul y verde, las metas que se han alcanzado o que se han rebasado, inclusive. El azul es cuando se rebasó la meta en diferentes países. En amarillo, algo de progreso, ¿no? Que es la mayor parte de estas metas tienen algo de avance, algo de conquistas, pero no suficiente. Y en rojo, que, bueno, las metas en donde no hubo avance significativo, básicamente. Y en morado, desgraciadamente, también tenemos afortunadamente poco las metas en donde se empeoró durante la última década. Les dejo rápidamente también aquí algunos de las diapositivas seleccionadas de casos de éxito. Y esto muestra avances en la meta 2 de Aichi, mostrando también un aumento del número de países con incorporación de los valores de la biodiversidad en sus cuentas nacionales. Exactamente dentro de la metodología que Raquel nos trajo, ¿no? Eso muestra claramente un aumento significativo. Y eso es bueno, eso es bien alentador. Y también tenemos la situación de deforestación en todo el mundo, en los diferentes continentes. Fíjense, mostrando que por desgracia es un problema que no se ha resuelto. Hay una tendencia a generar la disminución en el mundo, sí, en las últimas dos décadas. Por desgracia, en Brasil no se sigue esa tendencia. Y aquí tenemos las alas de reforestación de nuevos bosques, específicamente en Asia, han aumentado. Eso es un dato súper interesante también, mostrando un poquito el porcentaje de las grandes pesqueras marinas en el mundo, donde gracias a establecimiento de buena gobernanza, con reglas y con buenas posibilidades de exploración pesquera, los stocks de pesca se están recuperando. Tenemos un número de islas del océano, pensando en las especies invasoras que provocan la extensión de especies endémicas. Y esas especies, esas especies se han erradicado, casi 700 islas en los últimos 20 años. Eso es muy, muy bueno. Aquí un aumento también del número de áreas protegidas en Brasil, crecimiento más vigoroso. Y fue de áreas marinas, esencialmente, protegidas. Vean aquí en azul, tuvieron un crecimiento muy grande en estas dos últimas décadas. Y concluyo diciendo que hubo éxito en muchos proyectos de conservación en el mundo que lograron evitar la extensión de especies que estaban en riesgo absurdo de extensión. Tres a cuatro veces más especies de aves, de mamíferos, tuvieron su extensión totalmente evitada. Y especies que también se extinguieron, desgraciadamente, en estas últimas dos décadas de aves y de mamíferos. Finalizo con esta diapositiva llamándoles la atención al papel de los organismos de control para que ese proceso funcione. Es un ciclo. Tenemos que hacer que se asuman los compromisos. Eso hay que formalizarlo. Metas medibles, que sean negociables y sean aprobadas formalmente por los gobiernos. Después tenemos que promover medios de implementación. Recursos financieros, capacitación, operación internacional, tecnología, etc. Después tenemos que tener políticas públicas. Como se llaman los enables. Enables, ¿no? En inglés. Tenemos que definir también líneas de base e indicadores para monitorear la implementación de cada una de esas metas, ¿no? Que se pusieron de acuerdo. Tenemos que tener un proceso de monitoreo con la recolección, reunión y consolidación de información. Y allí las fuentes ambientales son uno de los principales instrumentos. Y, por último, hay que pensar en el papel de organizaciones como las auditorías, en donde tenemos que entender el cumplimiento de políticas y de compromisos internacionales. Identificar y proponer correcciones de rumbo cuando sea necesario. Eso es lo que les quería traer en el día de hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por la presentación que acaba de hacer el doctor Braulio. Una presentación en la que mostró la importancia de poder hacer mediciones para poder tomar decisiones. Muy bien. Para seguir con nuestro evento, tendremos ahora la sesión de preguntas y respuestas. Hemos seleccionado algunas de las preguntas. Preguntas que fueron hechas para que se discutan acá. Muy bien. La primera pregunta es de qué manera la biodiversidad puede ser contemplada para complementar las auditorías en áreas protegidas. No sé si Braulio, Raquel, quien quisiera tomar la palabra. Bueno, yo creo que yo puedo empezar dando una respuesta, pero antes que nada quisiera agradecer y felicitar a TCU y los EFS en diferentes países de Latinoamérica, del Caribe, de Portugal y España por haber realizado esta auditoría para ver la efectividad de las áreas protegidas. No es suficiente crear las áreas protegidas. Si usted no contrata a los técnicos, sino reserva presupuestos, si no establece planes o programas de gestión o mecanismos de fiscalización, si no hay desapropiación de las tierras cuando estamos hablando de tierras privadas. Muchas veces contamos con las áreas protegidas, pero no se implementan. Y esto no ayuda para nada. Ese tipo de auditoría que se realizó, una auditoría coordinada entre varios países utilizando metodología estándar, es algo excelente. Es una oportunidad extraordinaria para verificar el progreso que estamos teniendo en la implementación de uno de los instrumentos más importantes para la conservación de la biodiversidad, como lo son las áreas protegidas. Existe un grupo de trabajo de auditoría ambiental en el ámbito de InterSight, que es la organización internacional que reúne a todos los órganos de auditoría. Si ustedes visitan la página en Internet de ellos, se van a dar cuenta que ya se realizaron otras auditorías relacionadas a temas ambientales, auditorías realizadas en diferentes continentes. La oportunidad de darle prioridad a un tema como la biodiversidad es algo que debemos informarle a estos organismos internacionales para que hayan así más auditorías coordinadas como esta, trabajando no solo en temas como las áreas protegidas, sino en otros temas relacionados a la biodiversidad. Perdón, para corregir es de qué manera las cuentas ambientales pueden complementar el tema de la biodiversidad. Ah, bueno, ya entendí, dice Raquel. Yo mostré algunos ejemplos sobre cuentas económicas ambientales y cómo presentan oportunidades para las auditorías ambientales y aquí, y así sean autoridades sobre biodiversidad u otros temas asociados a la sustentabilidad. Esto permite armonizar los datos. De temas ambientales y económicos. Las cuentas económicas ambientales traen indicadores que son coherentes. Todo esto que yo presenté es importante en el tema de las auditorías coordinadas en la que participan varios países, y por eso es importante que se cuente con datos que se puedan comparar. Y las cuentas económicas ambientales y sus recomendaciones permiten tener esa estandarización. Así que el sistema de cuentas económicas ambientales. Es algo que puede ser usado por todos los países y permite tener una tipología de indicadores. Así que todo este marco metodológico estandarizado es algo que es importante dentro de este contexto para subsidiar las auditorías ambientales, no solo sobre la biodiversidad, sino de otras auditorías que se puedan hacer de manera coordinada. Hablábamos de Guatemala y creo que es un ejemplo interesante porque se enfoca, como lo mostré, en las cuentas económicas ambientales y cómo se pueden aplicar en diferentes áreas de contabilidad de ecosistemas. Se pueden usar en territorio nacional, pero también se pueden utilizar para hacer un rastreo de las áreas protegidas y esta es una cuenta de condición para mostrar. Información sobre las áreas protegidas y sólo un ejemplo del tipo de información sobre biodiversidad en áreas protegidas que puedan ayudar y soportar a estas auditorías sobre la biodiversidad. Mateo, yo entendí que la pregunta hacía referencia a las auditorías, por eso no mencioné nada sobre las cuentas ambientales. Así que quisiera complementar lo que Raquel dice. Las cuentas ambientales permiten tener datos oficiales de los países y este es un tema muy importante. Muchas veces discutimos temas ambientales y discutimos datos de diferentes instituciones o diferentes investigadores. Y a veces los datos no coinciden. Así que por eso es importante contar con datos oficiales que además se aplican a todos los sectores y a todos los gobiernos. Yo quiero decir que los problemas que se han tenido con la implementación de los objetivos y metas de la Convención de Biodiversidad. La mayor dificultad es poder cambiar las políticas sectoriales de aquellos sectores que son los usuarios de la biodiversidad. No es suficiente tener la atención del sector ambiental de cada país, porque si no logramos convencer los sectores que son los usuarios de la biodiversidad para que reduzcan su consumo. Y que su productividad y eficacia sea mayor para reducir el consumo y reducir así el impacto sobre el capital natural y los servicios ecosistémicos, no vamos a lograr ningún cambio en la situación actual. Muchísimas gracias Braulio, creo que hubo un errorcito al momento en que se escribió la pregunta y por eso yo la corregí. Voy a tratar de unir dos preguntas. Tenemos una pregunta que tiene que ver con la escala de las cuentas ambientales. Los ecosistemas no respetan fronteras. Será que es posible contar con cuentas que extrapolan las cuentas nacionales? Esa sería la primera pregunta. La segunda será que estas cuentas se pueden utilizar en escala sub nacional o en reservas de biosfera, por ejemplo? Y asociada a esta pregunta y volviendo a lo que Braulio mencionó hace un rato, de qué manera el sector privado, porque sabemos que el sector privado privado tiene una. Digamos un alcance que va más allá de las fronteras, puede haber una empresa que compra productos en Brasil, Perú, Bolivia. Así que de qué manera el sector privado puede utilizar las cuentas ambientales para tomar mejores decisiones? Yo creo que hablé un poco ya sobre esto. El sistema de cuentas económicas ambientales proporciona una estructura para ayudar a informar y tener el análisis necesario para la planificación. Ofrece datos e informaciones a escala nacional. Y existe la posibilidad de usar esta estructura de manera escalonada, así que podemos llevar esos datos a la escala sub nacional que de hecho se ocurrió en Brasil. Brasil tiene las primeras cuentas económicas nacionales de agua, no solo para el territorio nacional. Y en otro ejercicio de cuentas económicas ambientales ya se llevó a cabo. Se terminó el año pasado a nivel nacional y se tiene la información regional para las grandes regiones de Brasil. Hubo ejemplos también de otros países en las que las cuentas económicas ambientales pueden ser generadas pensando en un contexto como lo es el de una cuenca hidrográfica o de una de un corredor ecológico de una región sub nacional dentro de un país. Así que si se cuenta con esa flexibilidad, esto depende de la disponibilidad de los datos ambientales y de la capacidad de integrar esa información que se existe a nivel económico para integrarlo con las informaciones ambientales. El sistema de cuentas económicas ambientales lo que sí nos logra hacer es darnos un detalle, por ejemplo, de los beneficios de los ecosistemas a nivel local, porque esta estructura se pensó para subsidiar esto a nivel nacional. Así que esos detalles, además, como el conjunto de los beneficios asociados a los ecosistemas, como son beneficios sociales. No se puede aplicar como lo mencioné hace un rato. No sé si Braulio quisiera agregar algo más para luego yo hablar sobre la pregunta que hacía referencia al sector privado. Sí, gracias, Raquel. Yo quisiera mencionar que la utilidad de las cuentas ambientales es que se tiene la posibilidad de tener un impacto en la toma de decisiones que tienen que ver con políticas públicas, principalmente. Por esta razón es importante considerar esa posibilidad de trabajar a diferente escala para que así un país como Brasil, que es un país federativo, tener la posibilidad de ofrecer esa información para diferentes subunidades, para diferentes territorios, como es el caso de las cuencas hidrográficas, los estados que hacen parte de la federación o los biomas brasileños, como ya lo hizo el IBGE. Esas escalas diferentes a las que me refiero, cuenca hidrográfica, los estados deben tener instrumentos de gestión pública propios y así tendrán acceso a datos de cuentas ambientales para sus áreas de competencia y gestión. Si lo lograran hacer, podríamos aumentar la posibilidad de que estos datos se utilicen para procesos de toma de decisión. Raquel, sí, con relación al sector privado, las empresas sí se pueden beneficiar de las cuentas económicas ambientales. Y ya hay varias oportunidades y además pueden ser las proveedoras de información también para esas cuentas. La empresa tiene la capacidad de reaccionar a los cambios, probablemente con un ritmo superior al que podría ser el sector público. Vemos la capacidad de las empresas a adaptarse y de tener negocios más sustentables también. Tenemos el ejemplo del petróleo y cómo no es sustentable, de qué manera las empresas se pudieron sustentar y tener hoy negocios sustentables con diferentes alternativas energéticas. Así que el sector privado tiene esa capacidad de reaccionar, como ya lo dije, otra característica es la oportunidad de negocios que pueden estar asociados o asociadas a la exploración sustentable de los ecosistemas. Como es el caso de oportunidades de los ecosistemas, como es el caso de oportunidades de negocios de exploración sustentable de bosques naturales, de unidades de conservación, exploración económica de áreas de bosques que son sustentables. ahora con relación a la instalación de las empresas con base en la información de las cuentas económicas ambientales las empresas pueden elegir una ubicación donde van a instalar sus estructuras de producción que evalúen el riesgo de la disponibilidad de los recursos en esa región en la cual se van a establecer para poder así evaluar el riesgo de instalarse allí en aquel lugar ese riesgo de tener un acceso a recursos ambientales y también la información que pueden extraer de las cuentas que tienen que ver con sus impactos y dependencias sobre el capital natural y gracias a ello podrán integrar el capital natural en su toma de decisiones y además en sus decisiones de inversión braulio quieres agregar algo a esa pregunta que tiene que ver con el sector privado yo creo que sería importante hacer un esfuerzo de comunicación para que de esta manera el sector privado puedan utilizar y puedan conocer mejor los datos que proveen las cuentas ambientales y también que se enteren de los resultados de estas auditorías ambientales que se realizan creo que las empresas están bajo la presión de los consumidores y de los financiadores y se les exige que sean cada vez más sustentables esta información de las cuentas ambientales podría ser muy útil para el sector privado como bien lo explicó raquel el sector privado privado muchas veces reclaman que existe una gran dificultad de obtener información sobre la biodiversidad o de medir la biodiversidad como parte de su actividad así que un progreso en la recopilación y organización de datos relacionados a la biodiversidad ecosistema o de temas ambientales de manera estandarizada sin duda va a ser de gran ayuda para las empresas para que así puedan incluir mejor esa información dentro de sus acciones y además mostrar en sus informes y reportes que de hecho la empresa se está convirtiendo en una empresa más sustentable muy bien muchas gracias a raquel braulio la presentación y esta discusión deja muy claro este tema para todos nosotros muy bien estamos a punto ya de concluir nuestro seminario virtual así que quiero invitar al secretario hugo chudison para que nos haga unos comentarios de cierre no sé si puedes hacer algún comentario o responder alguna pregunta viene una pregunta que dice si la efs son generadoras de estadísticas ambientales en líneas de base buenas tardes aquí para hacer el cierre mateos volviendo a tu pregunta no veo a las efs desempeñando ese papel para eso en nuestra dinámica de brasil existen instituciones que están capaces para eso y que son las responsables por esa atribución lo que sí pueden hacer los órganos de control es verificar si aquello que estaba previsto o lo que se espera de las diferentes instituciones se está logrando así que no puedo responder específicamente para las efs lo que pregunta mi colega de otro país pero pensando en la realidad brasileña la respuesta es no y el tsu tampoco puede opinar sobre algo que tenga que ver sobre una licencia ambiental para eso tenemos el ibama podemos verificar el proceso de la licencia así pero no podemos opinar sobre algo que es una atribución específica de otro organismo ahora quisiera aprovechar esa pregunta mateos para algo que es muy importante el principal activo de un juicio de un juicio de valor que se hace en una acción de control es la información información calificada braulio mencionó un tema que considero es muy importante recalcar ahora que es la mejora del gobierno corporativo al final de las cuentas la gobernanza lo que permite que los organismos cumplan mejor con sus atribuciones y esto ayuda en el proceso de transparencia y de accountability que nosotros como sociedad brasileña requiere el órgano de control nunca será suficiente para cumplir con todas las demandas o exigencias de control para eso existe el control social para eso existen las alianzas y la posibilidad de que nosotros podamos ofrecer la transparencia y la accountability de las entidades raquel comentó algo que para nosotros es muy importante aquello que no se valora tiene un gran una gran probabilidad de no ser evaluado por eso las cuentas son muy importantes porque crea una línea de base de la valoración de ese patrimonio sea público o no ambiental de este patrimonio ambiental que como bien se dijo hace un rato existe y tiene que ser bien gerenciado quisiera hacer un último comentario que tiene que ver sobre la mejora de la comunicación esta es una tarea que los organismos de control tienen que es comunicar de manera mejor lo que hacemos muchas veces esa mejora en la comunicación yo sé que no es tan sencillo no es así mateos pero bueno gracias a una buena comunicación podemos tener una mejor eficacia de esta evaluación porque la idea es que esta información sea compartida con la sociedad muchas veces a gente encuentra controles se recente de una mejor comunicación de lo que es hecho por los gestores mucho esfuerzo existe y ni siempre es bien comunicado entonces comunicación como Braulio colocó más cedo es sí un punto importante para los órgones de control pero para quien es responsable y por la gestión que toca a las políticas públicas lo que acaba mejorando nuevamente la transparencia y la propia accountability de lo que se preza creo que eran esas mis últimas palabras eran mis últimas palabras y muchísimas gracias también a todos los que participaron porque es una alianza no que se forma ahora pero se concreta también gracias de verdad también muchísimas gracias por traer esos temas esos temas que son súper importantes y las políticas también trabajar con la administración pública a través del control a través de esa interconexión tan importante no pensando en el medio ambiente es importante trabajar en brasil pero es importante también trabajar en lo que el mundo ofrece no brasil es importante en el medio ambiente para la efe ese también puede ser parte de la sede puede ser parte de diferentes estructuras estamos frente a diferentes alianzas el presidente da la estamos también en la doble g a que es en la ventosa y que es las entidades fiscalizadoras a nivel mundial el wga es un área muy importante y es uno de los grupos más activos que existen dentro de las fs es por el mundo afuera por eso la necesidad de colaborar y trabajar en estudios como el que hicimos aquí mateos y todos es un placer estar aquí en nombre de todos los colegas auditores que están aquí con la mayor dedicación posible muchas gracias muchas gracias muchas gracias hugo por las palabras gracias hugo por las palabras en nombre del penuma estamos muy felices con esa colaboración esperamos que pueda ser muy muy útil muy duradera quiero también trabajar en la secretaría y fructífera y la alianza sea fructífera y agradecerles también la gratitud a la jce porque esta es una iniciativa que se realiza en el proyecto regional de fortalecimiento y control es una alianza de la cooperación sostenible de la jce participantes ponentes grabar fue grabado también estará disponible de la gc etcétera y con eso cerramos gracias que la que